Si quieres ser exageradamente rico, solo abre la boca. Compra los nuevos Doritos Bolsa Blanca. Pruébalos y ponles nombre. Haz tu comercial, súbelo a doritosabrelaboca.com.mx Y si es el más chido, sale en la tele, gana un millón de pesos y el 2% de las ventas del producto llega. Con Doritos, abre la boca y haz de millonario. No olvides hacer tu comercial de Doritos Bolsa Blanca, man. Los 20 mejores se ganan una computadora bien chida. Para contestar a los mails de tus fans. ¡Au! ¡Dinero fácil! Con solo abrir los nuevos Doritos Bolsa Blanca, puedes obtener hasta 500 pesos. Abre la boca y haz de millonario. No olvides hacer tu comercial para Doritos Bolsa Blanca. Y si es el más chido, ganas un millón de pesos y el 2% de las ventas del producto. ¡Yeah! Braulio. Mire, señor Aguilera, Braulio Urquini, nuestra nueva contratación al Departamento de Vendas. Qué gusto, señor Chiquini. Sí, pero no Chiquini. Como te decía, Diego, la reestructuración de la empresa tiene que hacer eso. No podemos arriesgarnos a... Doritos Instinto, haz lo que tengas que hacer. No podemos arriesgarnos a... 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 CC por Antarctica Films Argentina